Hola, ¿cómo están a todas? Qué gusto tenerlas aquí una vez más en esta clase en donde vamos descubriendo nuestras emociones poco a poco, entrando en los lugares más profundos, a veces en los lugares más difíciles, más complicados de nuestra vida. Espero que realmente todas las clases anteriores que hemos estado tomando les hayan ayudado y como yo siempre lo he dicho, es muy bonito escuchar una clase y decir wow, me gustó, me movió, pero si lo dejamos nada más en el wow, me gustó, realmente no sirve de nada. La idea es entrar en acción y tratar de verdad de ayudarnos y para eso la realidad es que tenemos que tener fuerza de voluntad. Entonces espero que todas lo estén logrando, que lo estén disfrutando. Gracias por estar aquí una vez más. Yo me presento, soy Becky, para las que no me conocen, Becky Chayo de Saba, tengo casi tres años utilizando los aceites esenciales de doTERRA. A mí realmente me han cambiado la vida en el tema emocional y por ende ha repercutido en el tema físico. Y hoy vamos a hablar de una emoción que es una emoción muy complicada, la verdad, porque si nosotras no somos honestas con nosotras mismas, no vamos a aceptar que tenemos parte de esto dentro de nosotras. Todas las personas tenemos cosas buenas y tenemos cosas no tan buenas. Y esas cosas no tan buenas, si no las aceptamos y las queremos tapar con un dedo, realmente no van a hacer que se desaparezcan. Hoy quiero hablar de la parte de la compasión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que sienten que no le tienen paciencia a las personas, las personas que les caen bien o que conectan con ellas luego. Luego sí, uno se hace su amiga y le encanta convivir con esas personas, pero a veces nos ponen en la vida, Hashem, Dios, o como le quieran llamar, nos ponen personas que son retadoras para nosotros. Y no les tenemos paciencia, solamente vemos las cosas negativas, no sentimos que las otras personas tengan algo bueno, nos es complicado verlo. Y yo sé que aceptar una cosa así, a veces es muy, muy, muy difícil, porque uno dice, bueno, pero es que si yo no soy una mala persona. Y quiero que entiendan que esto no se trata de ser una mala persona, se trata simple y sencillamente de ser persona, porque el hecho de ser persona conlleva la parte positiva y la parte no tan linda. Ahora, muchas veces pasa que nosotros no tenemos paciencia o hay cosas que no nos gustan a alguien, y créanme que cuando nosotros ampliamos esta foto y la vemos en grande, nos damos cuenta que si hay algo que no nos gusta de una persona, es porque realmente nosotros tenemos eso muy parecido, y es algo que no nos gusta de nosotras mismas. Cada una y una de las cosas que nos suceden en la vida, y todo lo que vivimos tienen un porqué. Yo no sé si les ha pasado que, por ejemplo, están en un lugar con una amiga, y cuando recuerdan ese momento que vivieron juntas, cada una lo recuerda desde su propia perspectiva. Esto es algo que suele suceder muchísimo, porque cada quien lo ve con sus propios ojos. Una mujer que está embarazada va a ver a todas las mujeres que están embarazadas alrededor. Una mujer que está buscando quedarse embarazada va a ver a todas las mujeres embarazadas a su alrededor. Pero una mujer que está pensando si se quiere pintar las canas o no, va a empezar a ver quién tiene canas y quién no. Cada quien dentro de su propia vivencia, dentro de su propio interés. Y es muy, muy, muy importante entender que también todas aquellas cosas que vemos en nuestro día a día tienen un porqué. A cada persona que le presentan algo, cada vez que escuchamos una buena noticia, cada vez que escuchamos una mala noticia, no llega nada más porque sí. Tiene una razón mucho más elevada, mucho más espiritual que lo que ustedes se pueden imaginar. Estoy segura que a muchas de ustedes les ha sucedido que tienen algún problemita de salud y de repente se topan en esos mismos días que están enfrentando esos problemas de salud con una persona que no puede caminar. Y entonces empezamos a agradecer. ¡Wow! Gracias, gracias que puedo caminar, que sí me duele las rodillas, pero puedo caminar, puedo correr, puedo llevar a mis hijos aquí. Todas esas cosas que suceden y que nosotros vemos día a día, nosotros tenemos dos opciones. Una es dejarlas pasar y seguir con nuestra vida por delante. Y la otra es analizar qué es lo que me están queriendo mandar de mensaje. ¿Qué quiere Hashem de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere esa fuerza que creo de mí? Y en ese momento es cuando realmente, si nos ponemos a analizar cada una de las cosas, vamos a ver que hay algo. Entonces también, en esta parte negativa de otras personas, cuando algo nos molesta mucho, tenemos que ser honestas con nosotras mismas y ver qué es lo que sucede que yo hago igual que esa persona que tanto me molesta. Y cuando lo encuentre, me va a ser muchísimo más fácil sacarlo adelante y poderlo cambiar poco a poco. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando tú tienes una cosa negativa y no sabes si es tan molesta, pues no le ves tanta importancia de cambiarla o no. Pero cuando tú estás con una persona que tiene eso y a ti no lo soportas, no quieres estar con esa persona, de repente dices, bueno, ok, es súper molesto. Debe de haber gente que le caigo muy mal por hacer esto. Alguien que es muy impuntual, por ejemplo, y que de repente tiene una amiga muy impuntual, le molesta, le molesta, bueno, así como te molesta que tu amiga sea impuntual, a la gente le molesta que tú seas impuntual. Entonces es muy, muy, muy importante que, como les digo, y lo repito, y lo seguiré repitiendo muchas veces, para trabajar nuestras emociones se necesita sinceridad. ¿Qué es lo lindo de esto? Que la sinceridad es con nosotras mismas. Ustedes no me tienen que contar cuáles son las cosas buenas y malas que tienen. Simple y sencillamente tienen que pensar, analizar y ver qué es lo que sucede. Cada persona se ve reflejado en los ojos de los demás. Es así. Así sucede. Y hoy les quiero contar cómo podemos pasar a esta parte de tener un poco más de compasión. Porque no nada más se trata de cambiar lo que yo tengo, que no me gusta, sino que también se trata de entender que cada individuo tiene situaciones de vida que nosotros no sabemos. El hecho de que veamos una persona que se está riendo no significa que no tiene un dolor, no significa que no tiene un problema. Y a veces el hecho de no tener compasión y ser muy desesperadas, y decir, no, yo no le tengo paciencia a esta persona, no quiero ver lo bueno que tiene, está mal, porque nosotras tenemos que aprender a tener compasión. Y esto se va a ver reflejado en todas nuestras relaciones el día de mañana. Y también se van a dar cuenta que cuando ustedes empiezan a tener más compasión por las otras personas, ustedes van a empezar a recibir también compasión por las otras personas. Entonces, si un día llegan tarde a una cita, y de verdad fue justificado, y fue porque exactamente se cayeron y se rasparon la rodilla, y no fue un pretexto, cuando llegues a tu cita y le digas a la persona, me caí y me raspé la rodilla, esa persona va a sentir compasión. Porque en esta vida todo es un boomerang. Todo lo que uno da, lo recibe de regreso. A veces más temprano, a veces más tarde, a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta. Pero en la vida todo se regresa. Y todos los actos buenos que nosotros hacemos, se nos van a regresar en actos buenos. Y también los actos malos se nos van a regresar en actos malos y en cosas no bonitas. ¿Cómo podemos superarlo? Tenemos este maravilloso aceite de magnolia. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha utilizado. Es un aceite delicioso. Se puede utilizar como perfume. Tiene un olor muy femenino, muy especial. Y la magnolia lo que nos ayuda es a conectar a las personas con esta parte de la energía divina. ¿A qué me refiero? La conexión que hay entre una persona y otra no es nada más el hecho de estar físicamente juntas. O el hecho de, por ejemplo, vernos ahorita en Zoom. Va muchísimo más allá. Esa conexión es una conexión de energías. Es una conexión de cosas muy especiales. Y dice Febe que le encanta la magnolia. Tiene un olor de verdad súper, súper rico. Yo hasta ahorita no he conocido a nadie que me diga que no le gusta el olor. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta parte, por la parte tan femenina que tiene la magnolia, nos va a ayudar a conectarnos con toda esa parte espiritual femenina que tenemos. Y nos va a ayudar a tratar a las otras personas con más misericordia, a tratarlos con mucha más compasión. Y por ende, nosotros vamos a recibir lo mismo de regreso. La magnolia nos ayuda a crear un espacio en nuestro corazón donde podemos aprender las lecciones más importantes teniendo conciencia de lo que sucede. Cuando yo estoy desconectada de la humanidad, cuando yo estoy desconectada de personas que no me caen bien o que no me agradan, ¿qué es lo que pasa? Que realmente vivir solitariamente, hay mucha gente que piensa que es mejor y es más fácil, pero en realidad uno necesita convivir con las personas. Y eso nos va a ayudar, utilizando este aceite, nos va a ayudar a vivir en armonía, vivir en amor, vivir en comprensión. Esto también obviamente nos puede ayudar mucho con la parte materna, nos puede ayudar con la convivencia con nuestros hijos, nos puede ayudar con esta parte de la convivencia en general. Es un aceite que da mucha luz, mucha, mucha, mucha luz al espacio que hay entre personas. Muchas veces, yo les digo, a mí me ha pasado que hay una persona que la veo y digo, me cayó mal, nada más de verla. Pero pasa un tiempo y yo decido darme la oportunidad de conocerla y de repente esa persona se vuelve de las más especiales que hay en mi vida. Eso pasa muchísimo, pero sucede nada más cuando nos damos la oportunidad de alumbrar este espacio y no dejarlo nada más en la oscuridad y decir, no me vino bien ante mis ojos, no me late, no tiene buena vibra, va y no quiero saber nada de ella. Ahora, es importante que sepamos que este aceite nos va a ayudar mucho a quitar toda esta nublina que a veces tenemos. Nosotros cuando conocemos una persona, vemos lo que hay afuera. Yo ahorita veo, por ejemplo, que está Stephanie con su blusa azul, que se está haciendo una colita de caballo. Eso es lo que yo veo. Ahora, ¿conozco a Stephanie? ¿Sé cómo es? ¿Sus sueños? ¿Sus virtudes? ¿Sus defectos? No. Ahora, yo no puedo decidir en base a que yo la estoy viendo vestida así. O, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Y Stephanie, me dejas usarte de ejemplo? Sí. Sería para mí muy fácil decir, Stephanie está escuchando la clase, pero seguramente no la esté escuchando porque se está maquillando y se está peinando. Pero es un error. ¿Quién soy yo para decidir que ella no esté escuchando? Si se tomó el tiempo y se conectó y está aquí es porque está escuchando. Y tengo razón o no tengo razón. Sí. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas nos es mucho más fácil poner una nublina enfrente, ¿sí? Ver nublado, no ver las cosas como son y decir, a ella no le importa, a esta no le gusta, a esta no le caigo bien. A veces hasta pensamos que hay a alguien que no le caemos bien y lo decidimos de la nada. No es que hubo algo que pasó, no me dijo nada. Decidimos que no, 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 así, tan fácil. Y este aceite nos va a ayudar eso, a quitar esas nublinas. Nos va a ayudar mucho también en ámbitos de trabajo. El ámbito del trabajo es a veces súper difícil porque muchas veces llegamos a un lugar en donde todas las personas ya se conocen, ya son amigas, se llevan unas con las otras y de repente llegamos nosotros y sentimos que no nos aceptan. Y tenemos que entender, a ver, un segundo, estas personas se conocen hace mucho. Y no quiere decir que sean malas personas o que no les interese ser mis amigas. Y nos va a ayudar a quitar esa nublina y decir, ok, sí, está bien, ahorita se fueron al baño juntas porque son amigas de hace mucho tiempo. Y no voy a juzgar que se fueron porque no quieren estar conmigo, que eso es algo que pasa mucho. Nos ofendemos por cosas que pensamos que suceden, pero realmente todo está en nuestra imaginación. Porque lamentablemente tendemos mucho a ver las cosas en base a nuestra propia perspectiva. Y no es así. Nosotros no sabemos lo que le está pasando a esa persona en su cabecita en ese momento. Ahora, nos va a ayudar a descubrir la parte de las personas que tienen necesidades, porque todos tienen necesidades. Nos va a ayudar a aprender cuáles son las cosas que les angustian, que les preocupan. Nos va a ayudar a conocer cuáles son los deseos de esas personas. Verlos mucho más allá que la primera impresión. Nos ayuda a llegar a un nivel espiritual más profundo en tener esta interacción entre una persona y otra sin llegar a causar ningún dolor. Porque muchas veces podemos ser muy hirientes, podemos pensar algo de una persona y entonces cortarla y esa persona se acerca a nosotras y somos groseras y podemos causar sufrimiento. Y nadie quiere causar eso. Entonces, esto nos va a ayudar y nos va a ayudar sobre todo a evitar en ver a los demás como que son de menos. ¿Ok? Que estoy segura que les ha pasado, porque a todas nos ha pasado. Ahora, como les digo, es un tema de honestidad. Ahora, la magnolia tiene también una parte muy dulce. No nada más tiene la parte femenina. Es un aceite dulce. Es un aceite de verdad muy, muy, muy especial que nos ayuda a atraer todos los sentidos de esta parte maternal. El cariño, el ser gentil, el ser buena onda, como diríamos en México. En poder llegar a una sanación muchísimo más profunda. En poder causar realmente un cambio a nivel emocional, en nivel de espíritu, de alma. Una vez que las personas se empiezan a sentir seguras y amadas, que eso es una de las cosas que sobre todo sucede cuando alguien no se siente seguro en un lugar o no se siente amado, es cuando da un paso para atrás y entonces es más fácil decir, esa persona me cae mal. Entonces, cuando yo ya llego a ese lugar en el cual me siento segura, me siento amada, puedo ver de forma muy natural que hay ciertas cosas que a mí me están limitando a ver las cosas buenas de la persona. Y ahí es donde voy a tener esta parte que tanto hablamos, que es la parte de la compasión hacia los demás, conocerlos un poco más a profundidad. Y les digo, nos va a ayudar mucho con ámbitos nuevos o situaciones nuevas o personas nuevas que vamos conociendo en la vida. Cuando ya tenemos también relaciones que están estancadas, obviamente también nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos ayudan a unirnos a aquellas personas que comparten un camino en la vida. O sea, cada una de nosotras tiene una forma de ser y una forma de vivir. Y vamos a encontrar personas en la vida que van en el mismo camino que nosotras, pero hay otras que están en otro y nos va a ayudar a aceptar también a los que están en otro camino y a los que estamos en el mismo camino. Nos ayuda a vernos reflejados en los ojos de los demás, que es lo que les decía. Toda esta parte de que si hay algo que no te gusta de alguien es porque seguramente tú lo tienes. Entonces ahí lo vas a poder empezar a trabajar y vas a poder ver qué es lo que no te gusta realmente de ti misma. Y solamente esa persona es un pequeño espejo que viene a mostrarte aquellas cosas que tendrías que corregir. De ti depende seguir así o intentar trabajarlo. Ahora nos va a ayudar también a no juzgar a las personas, a saber que no hay ninguna persona en este mundo que merece que lo tratemos mal o que no lo respetemos. Entonces si hay una persona que nos saca de quicio, nos va a ayudar a poder estar un poco más tranquilas en relación con esta persona y poderla sobrellevar de una manera amorosa, no de una manera que sintamos que están pasando por encima de nosotros. Porque muchas veces lo que pasa es que uno dice es que yo soy una buena persona. Esa persona me está haciendo la vida imposible. Entonces si ella es perra, yo voy a ser perra. Y en realidad no se trata de eso, se trata de decir ok, esa persona es como es, seguramente tiene circunstancias de vida, la acepto tal cual es, entiendo que seguramente está viviendo cosas difíciles, no voy a permitir que pase por encima de mí. Eso no quiere decir que si me escupe, pues le voy a sonreír, le voy a decir muchas gracias. No, por supuesto que no, pero sí voy a estar abierta a esta parte de recibir a la persona como es y soltarla. Decidir que si hay una persona que es tóxica, para mí no la voy a tener cerca, pero no por eso la voy a dejar de respetar o la voy a tratar mal, porque muchas veces lamentablemente caemos en eso. Se vuelve un juego de poder, a ver quién hace más, a ver quién es más fuerte, a ver quién lucha mejor. Y también en relaciones personales con nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres, podría llegar a pasar esta situación, es que sentimos que estamos en una guerra constante, nos va a ayudar mucho a soltar esa parte, a decir ok, perfecto, esa persona es como es, la acepto tal cual es, no voy a permitir que me afecte, me voy a dar un paso para atrás, pero no por eso voy a dejar de respetarla. Ahora, ahora esta magnolia nos ayuda a descubrir esos vínculos que todas las personas tenemos, porque todos tenemos algo en común, no hay nadie que no tenga algo en común con nosotras. Así sea una persona de otro país, todas tenemos un corazoncito, todas tenemos un cerebro, todas tenemos un cuerpo y todas tenemos un alma. Entonces nos va a ayudar a descubrir que sí podemos tener en conexión con esa persona y qué cosas sí positivas tiene esa persona. Y cuando yo empiezo a ver cosas positivas de esa persona, cambia completamente mi perspectiva. Ahora, seguramente ustedes se estarán imaginando, ok, Veki está hablando de ser mejor con los demás, pero ¿qué beneficio recibo yo? Quiero decirles que cuando tú estás en mejoría en tus relaciones interpersonales, la que gana eres tú. La otra persona sí, claro que va a ganar que no le contestes feo y que no la trates mal, pero la que más gana eres tú, porque vas a vivir en libertad, vas a vivir en felicidad, vas a vivir en aceptación y vas a sentirte realmente muy distinta de lo que puede ser que te sientas ahora, que sientes que son cosas que te hacen enojar y que te conectas por la parte fea, te va a ayudar a vivir mucho más tranquila. Ahora, cuando nos vemos como personas separadas de los demás, cuando decimos no es que yo soy diferente, no soy esto, ¿qué es lo que pasa? Que nos sentimos fuera de, a todas nos ha pasado, como les digo, llegas a una oficina nueva y todas eran amigas de hace años y llegas tú y te sientes parte. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos sentimos mal con nosotras mismas, porque nos sentimos fuera de lugar. O cuando vamos a una boda y estamos solas, porque soy amiga de la novia, pero no conozco a nadie más. La magnolia nos va a ayudar, nos va a ayudar a poder sentirnos con más confianza también cuando estamos solas y cuando estamos con personas que son distintas que a nosotras. La magnolia nos va a ayudar a llegar a esa capacidad de poder sanar espiritualmente. Y sobre todo, hay muchas personas que dicen que la magnolia la utilizan como una medicina para las enfermedades del alma. ¿Qué quiere decir? Sabemos que la magnolia por su parte emocional, aparte de la parte de compasión, nos ayuda mucho, 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 mucho a salir de la depresión. Y realmente, si nos ponemos a pensar, uno de los temas emocionales más complicados que hay es la depresión. Entonces, en el momento en el que yo puedo salir de la depresión, eso quiere decir que yo voy a estar mejor. Y cuando yo voy a estar mejor, todo alrededor va a estar mejor. Y me va a ayudar a poder volverme a llenar de vida. La magnolia nos inspira a ver todo lo lindo que tiene cada persona. Y les quiero decir que hay un ejercicio muy lindo que yo aprendí hace unos años, bastantes, muchísimos años de hecho, que me ha ayudado muchísimo, muchísimo en la vida. Que cuando hay personas que nos cuesta trabajo convivir con ellas, o hay cosas que de verdad no nos gustan para nada, para que nosotros podamos ver las cosas buenas, nos tenemos que quitar esta neblina, ¿sí? Por supuesto, de enfrente de nosotros. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Y se los recomiendo muchísimo que lo hagan. Busquen algo que esa persona sea mejor que nosotras. Por ejemplo, esa persona es más buena para cocinar que yo. Mírale eso bueno. Ella es mejor que yo para cocinar. Ella es más organizada. Ella sonríe más. Ella tiene más amigas. Lo que tú quieras. Algo que la persona sea mejor que tú, te va a hacer valorarla. ¿Por qué? Porque tiene algo que tú no tienes. Ahora, eso no está haciendo que tú te bajes a ti misma, y que te sientas mal contigo misma. Pero, cuando hay alguien que tiene tantas cosas negativas, y buscas esas cosas positivas, te va a ayudar a ti a poder convivir con esa persona, o por lo menos a que no te afecte tanto a esa persona. Y eso nos va a ayudar muchísimo, 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 muchísimo. Cada una de nosotras tiene la responsabilidad de estas relaciones conflictivas. No podemos dejar en manos de los demás estas conexiones. Si alguien me cae mal, sí, muy bien, me voy a alejar, pero de mí depende que no me va a afectar. De mí depende que yo me quite una perspectiva negativa de esa persona. Y como les digo, y lo vuelvo a repetir, la parte de la noblina que a veces tenemos, que no vemos bien quién es esa persona, qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha sentido, qué problemas está atravesando. Pero pensar para bien del otro es una herramienta mágica, 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 para todo en esta vida, para todo. El otro día estaba parada en el súper, habíamos como 15 personas en la caja. Había un solo cajero, estaba allí, sí, 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 sí. Imagínense que era de esas veces que las personas llegan a la parte, o sea, yo no nada más en la parte de las cajas, sino más allá donde están los pasillos. Y de repente llegó un señor de la nada, se le acercó al cajero y le dijo, le dijo, tengo solamente cuatro cosas, pásamelas. Y yo me puse mal. Y le dije, le dije, oye, estamos aquí todos esperando. Y volteé hacia, o sea, que vean, que habíamos muchísimas personas. ¿Y qué me contestó? Me dijo, no, es que ustedes no se están apurando y por eso lo pasé rápido. Ahora, yo tengo dos opciones. Una es decir, este señor es un inconsciente, no tiene modales, es un grosero, no respeta los tiempos de las personas. Y así puedo seguir y seguir y seguir diciendo todo lo mal que pienso de este señor, que no sé ni cómo se llama. Es la primera vez en mi vida que lo vea. Ahora, yo decido, y esto es una cosa que nosotras decidimos y que este aceite nos va a ayudar a poderlo decidir, a pensar para bien. ¿Cómo voy a pensar para bien? Tal vez compro dos helados, por ejemplo, y algo más que no sé qué era porque me enojé al principio. Tal vez a su esposa le acaban de operar de las molas de juicio y necesita helado urgente y el señor estaba muy apurado de llevarle el helado a su mujer. Tal vez es el cumpleaños de su hijo y están a la mitad del posto y se dieron cuenta que no compraron el helado. Tal vez, a ver, ayúdenme, ¿qué podrían pensar de este señor positivamente? Esto es un ejercicio que quiero que hagan ustedes constantemente, pensar para bien de situaciones que viven en su vida. Cuando ustedes lo trabajan una y otra y otra y otra y otra vez, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un momento en que va a ser parte de ustedes. Y entonces todo lo que suceda a su alrededor que no sea tan bonito, ustedes le van a encontrar la parte de cómo vamos a juzgar para bien. ¿Quién quiere decirme? ¿Qué podrían pensar para bien de este señor? Si quieren pónganse su aceite de magnolia y me contestan. Pueden también escribirlo si quieren. A ver, chicas, ándenle que esto no es un monólogo. Tal vez era el refrigerio de uno de sus hijos y tenía que compartir el helado con algunos niños. Sí, sí, ven. Ya pensó, fue para bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere compartir alguna idea de por qué el señor se metió a la cola del súper? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Pueden escribir si quieren. Ándenle, chicas, si no empiezan haciendo ahorita con un ejemplo que no les pasó a ustedes y les cuesta trabajo, imagínense cuando el señor se les meta a ustedes en el súper. Le van a gritar. ¿Quién quiere? Estefany, tal vez. Nora, Yadira. La Nora está horneando. Manuela. Tal vez este señor llevaba muchos días en que ha tenido que guardar una dieta y ese día pudo comer su helado. Me encantó. Digo yo, me le meto a todos que necesito comer helado. Me cuide un mes, me lo parezco. Muy bien, me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, traten de hacer este ejercicio, pero en vivo y a todo color cuando les pasen este tipo de cosas, ¿ok? Ahora, la magnolia tiene otro secreto que cuando lo leí, dije, wow, qué cosa más impresionante. Es un aceite que nos ayuda cuando nos sentimos como separados de toda esta parte femenina y que sentimos que nos hacen falta enseñanzas que no tuvimos con nuestro papá. Esa parte amorosa que nos guíe, que nos lleva a la felicidad, a la evolución. Este aceite nos va a ayudar a sanar también ese tipo de cosas. Entonces, creo que es un tema muy fuerte que, de hecho, hasta podríamos hablarlo un día completamente. Y, bueno, vamos a ver ahora sí, ¿cuáles son las emociones negativas que nos va a ayudar a superar? Es la desconexión, la insensibilidad, la soledad, el aislamiento, la lejanía, el ser antipático. Muchas personas dicen, es que yo soy antipática. Y hay personas que son antipáticas y no lo aceptan, pero decir, sí, sí, soy antipática y no quiero ser antipática. Este aceite les va a ayudar. ¿Qué nos va a ayudar? ¿En qué propiedades positivas vamos a verlo? Nos va a ayudar a tener conexión con las personas, nos va a ayudar a poder compadecer, o sea, compasión. ¿Cómo se dice? Compadecer a las personas, a tener un poco más de perspicacia, a tener unión unos con los otros, a ser un poco más consideradas. También nos va a ayudar a no meterlos nosotras en el súper. Aunque llevamos un mes sin comer helado y nos urge, vamos a pensar que hay personas que están ahí esperando. Eso también es algo muy importante. También nosotras vamos a ser consideradas. Nos va a ayudar a tener esta percepción de las cosas, nos va a ayudar a tener respetos hacia los demás, a ser un poco más amables. Y la forma en la que se recomienda utilizarlo es directamente, oliéndolo. A mí lo que me gusta mucho, 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 mucho es ponerlo en la palma de las manos. Agarro el rolón, me lo pongo, ponérnoslo en la mano y hacer respiraciones profundas. Obviamente también nos lo vamos a untar en los puntos emocionales que son sumamente importantes, que ya saben que es atrás de las orejas, en el corazón, en la nuca, en el timo, en las muñecas. Y entonces nos acercamos a olerlo. Y en el centro del corazón o en la coronilla también son dos lugares muy, muy, muy importantes en donde lo vamos a aplicar. Al fin y al cabo, lo que necesitamos para tener compasión es abrir nuestro corazón. Y eso es exactamente lo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a abrir nuestro corazón, a poder aceptar más a las otras personas, a poder vivir en mucha más armonía. Y todo esto, lo que nos va a traer a nuestra vida es nosotras estar más contentas, más plenas. Y créanme que cuando una persona tiene cositas negativas y las trabaja y las supera, no existe algo que nos pueda dar más felicidad que decir lo superé, lo hice y lo logré. Así que bueno, eso es todo por hoy. Me encantó verlas. Espero que hayan disfrutado mucho de esta clase. Y nos vemos la próxima semana hablando otra vez de nuestras emociones. Bye, Nora, que te quede rico el pan. Gracias a ti, Fede. Bye, gracias. Muy interesante, de verdad. Bye, Mariana. Nos dejaste pensando mucho. Esa es la idea. Exactamente es lo que quiero. Esa es mi intención. Que no nada más digan, no hay que bonito, sino que se queden pensando, que sean honestos con ustedes mismas y que lo empiecen a trabajar. De verdad que sí. La parte feita. Sí, no, de verdad que sí. Gracias de verdad por tu tiempo, hermosa. Sí. Buen día. Bye. Me pregunta Giovanna que si se va a quedar grabada para ver la otra mitad. Sí, sí. La voy a grabar. O sea, ya la grabé. La voy a subir. Y se las voy a compartir. Las paso en los chats, ¿ok? Así que bueno, gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo nuestras emociones y ir quitando todas esas capitas que tenemos por ahí. Gracias por ver el video.